Un año más, la empresa Lancelot, dedicada a la instalación de mercados temáticos, llegará hasta Campo de Criptana para montar en la Plaza Mayor el gran mercado medieval. Desde mañana viernes y hasta el domingo, el centro del municipio albergará una serie de puestos que retrotraerán al visitante hasta la época del medievo, centrando su atención en la artesanía, con la alfarería, carpintería, curtido de piel y guarnicionería, escribanía, herrería y forja, mimbre, vidrio o talla, así como en la gastronomía, con varias tabernas, pulperías, braserías, comida tradicional e incluso pizzerías y creperías adaptadas a los productos de entonces. Al continente se suma el contenido, caracterizado por la diversión, los pasacalles, los espectáculos en directo con música y baile y las atracciones para niños. Una gran cantidad de actividades con las que pasar un buen fin de semana en familia y que, recordemos, tendrá lugar del 14 al 16 de febrero en la Plaza Mayor Criptanense durante todo el día. Por otro lado, e integrado también dentro de este ambiente medieval, el Club Bojurt La Mancha regresa a la localidad para celebrar el segundo torneo de combate medieval de Castilla-La Mancha. El domingo 16 de febrero de 10 de la mañana a 2 del mediodía, el pabellón López de Vega acogerá este peculiar evento al que están llamados a participar todos los aficionados a este deporte de nuestra región. Una cita en la que se disputarán las diferentes pruebas integradas dentro de esta disciplina, que se practica individualmente o por equipos, y cuyos resultados serán valederos para los torneos nacionales e internacionales, algunos de los cuales se disputarán en los próximos meses en el Castillo de Belmonte, sede deportiva de este club cuya sede oficial se encuentra en Miguel Esteban. Una oportunidad única para disfrutar de un deporte poco conocido y que permitirá al espectador viajar en el tiempo.